Ante el incumplimiento en el pago de la homologación de los catedráticos profesores de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno retomarán su huelga. La medida de lucha no ha sido bien recibida entre los alumnos. El secretario general de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, José Fuentes, confirmó el reinicio de su huelga general indefinida, debido a que el Ejecutivo no ha cumplido con el acuerdo de la homologación dispuesta por ley para los docentes universitarios de todo el país. Aquí estamos nuevamente con este reinicio de la huelga nacional indefinida, lamentablemente el gobierno incumple, hay leyes que nos amparan. El año pasado ya se consideró en el presupuesto de la República para el 2009 la homologación de la docencia universitaria. De igual manera ya se consideró la posibilidad de un aumento presupuestal para la universidad pública y nada de esto se ha cumplido. Por su parte, en una rápida encuesta de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, la mayoría señaló no estar de acuerdo con la medida de lucha, sobre todo porque están atrasados más de un año. No estoy de acuerdo yo, tampoco. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque perdimos mucho tiempo para estudiar aquí, nosotros venimos de lejos y estamos perdiendo mucho, y los alquileres, los costos nos suben y se acumulan, y más meses se pasan. Es un atraso para todos los estudiantes, para nosotras, porque, no, pues es un atraso para todos. ¿Cierren clases? Perdemos clases, y es más, cuando vuelvan a retomar las clases, los docentes solo nos van a dejar trabajo, y trabajan, nos van a acumular de separatas textos, leer y leer, y no, y así no vamos a poder lograr entender. No, obviamente que no, porque ya sabemos, ya acabamos de perder un semestre académico, y ya por seguir perdiendo más tiempo nos perjudica. No, no, para nada. No, porque con lo que, empezando la huelga nos vamos a retrasar, y sabiendo bien, estamos retrasados, un mes se suponía, un semestre ya. ¿No se devuelve una huelga? No, no se. A su vez, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNAPUNO, Richard Tipo, señaló que este gremio estudiantil rechaza la medida de protesta de los estudiantes, porque recién se inicia el primer semestre del año académico 2009, debido a diversos retrasos. Lo que se viene exigiendo a través del estamento docente es simplemente el aumento o el incremento a través de la ley de la homologación. Sin embargo, no se ve una propuesta principalmente de una lucha conjunta, o una lucha que marque principalmente una plataforma que involucre principalmente una demanda de los estudiantes, tanto administrativo.